El reinado de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, los reyes católicos, de singular trascendencia para la historia de España, también lo fue específicamente en el campo del arte y de la arquitectura. La segunda mitad del siglo XV y los primeros años del siglo XVI coinciden con el apogeo de un estilo arquitectónico que concilió las formas hispánicas mudéjares con las aportaciones germánicas y de flandes, caracterizándose por la simplificación de las plantas de los edificios, con tendencia a la planta de salón, por la desaparición de la girola en la cabecera de los templos, por el uso del arco conopial y carpanel, por la complicación de las bóvedas de crucería que adquieren formas estrelladas con terceletes y combados y a veces caladas, por la apertura de ventanales con formas curvilíneas en ese, como llamas y por el aumento de la decoración en puntos significativos del edificio. A este estilo tardogótico se le conoce con el nombre de gótico hispanoflamenco, gótico flamígero o gótico florido. Asimismo, y en alusión a los monarcas de la época, recibe el nombre de gótico isabelino o gótico reyes católicos. El monasterio de San Juan de los Reyes de Toledo es una de las obras más destacadas de este estilo. Fue ordenado construir por la reina Isabel para conmemorar la victoria en la decisiva Batalla de Toro de 1476, como recuerdo al padre de la reina, el rey Juan II, y como motivo sobrevenido por el nacimiento de su hijo, el príncipe Juan, en 1478. De esta forma, San Juan de los Reyes tuvo un gran valor simbólico para Isabel y Fernando, que lo eligieron inicialmente como panteón regio, si bien esa función se desechó tras la conquista del reino nazarita de Granada, ciudad en la que están enterrados. Contemplado a distancia, el perfil del edificio de San Juan de los Reyes aparenta ser un gran catafalco en el que los pináculos parecen los candelabros que sujetan los velones. El mecenazgo real de San Juan de los Reyes se aprecia no sólo en la calidad artística, quizás la mejor obra del gótico isabelino, sino también en su fuerte carga propagandística. La elección de Toledo como un lugar designado para enterramiento de los reyes católicos se debió a que era la antigua capital del reino visigodo, del que los reyes se sentían herederos. Ciudad imperial desde Alfonso VI y sede primada de la Iglesia española. Una real cédula, fechada el 22 de febrero de 1477, recoge esta declaración de la reina Isabel. Por cuanto yo he tenido y tengo muy singular devoción al bienaventurado Señor San Juan y a la orden de la observancia del Señor San Francisco, he deliberado de hacer y edificar una casa y monasterio de la dicha orden de San Francisco y a devoción del bienaventurado dicho Señor San Juan, apóstol y evangelista, en la muy noble y muy leal ciudad de Toledo. La reina Isabel encargó el proyecto y la dirección de la obra al arquitecto Juan Guás, maestro mayor de las obras reales, en 1477. Tras la muerte de Juan Guás, en 1496, le sucedió en la dirección de la obra Enrique de Egas, que dejó su principal impronta en el claustro. El monasterio fue concluido en 1503, si bien se realizaron algunas obras complementarias, algo más tardíamente. Sobre el edificio se cernió la barbarie de las tropas invasoras napoleónicas y, posteriormente, las dañinas desamortizaciones promovidas por los gobiernos liberales. La iglesia del monasterio de San Juan de los Reyes es de planta basilical de salón, de una sola y amplia nave, con capillas laterales entre los contrafuertes, con transepto no destacado en planta y un crucero cubierto por un cimborrio centralizador de planta octogonal sobre cuatro trompas caireladas. Las dos tribunas que enmarcan el crucero se cierran con una bala austrada en piedra calada. El crucero era el lugar destinado para ubicar los sepulcros regios, con el cimborrio exterior sobre él, de forma ochavada, con pináculos que semeja a una corona real. Un dibujo de Juan Guás, conservado en el Museo del Prado, revela que su proyecto inicial era construir un cimborrio más alto y decorado, cerrado con una bóveda de plementería calada. La cabecera se resuelve mediante un ábside poligonal. A los pies de la nave hay un coro en alto, alzado sobre un arco rebajado, con bóveda de crucería y balaustrada de crestería calada, con sendas pequeñas tribunas corales en los extremos. En el centro del antepecho del coro está colocada una estatua que pasa por ser un autorretrato de Juan Guás, el arquitecto del templo. El tratamiento de la luz interior de la iglesia evoca una gradación simbólica, desde el oscuro sotocoro de los pies, pasando por la luz tamizada de la nave, hasta el derroche lumínico del crucero, gracias a la iluminación procedente del cimborrio y de los ventanales, consiguiendo que la atención se fije en este lugar en el que también se centra la efusión decorativa del recinto. En alzado hay dos niveles de altura. En el nivel inferior se disponen las capillas, de elevados arcos y de poca profundidad, construidas entre los contrafuertes. En el superior se abren ventanales apuntados con tracería flamígera. Cerca de la cabecera se eleva un cimborrio octogonal que se estructura a partir de trompas y con bóveda estrellada que remite a influencias mudéjares o califales. Los elementos decorativos son de gran importancia. Allá donde se aplican se hace en horror vacui. Hay motivos geométricos, vegetales, heráldicos, el yugo y las flechas, las letras con las iniciales de los reyes, Y y F, etc. En los escudos de los reyes católicos con el águila de San Juan no aparece la fruta de la Granada, alusiva al dominio sobre el reino de Granada, porque se labraron antes de 1492. El monasterio de San Juan de los Reyes es uno de los símbolos del estilo hispano-flamenco, no sólo por su arquitectura, también por el momento histórico en el que fue construido y por su simbolismo. Jerónimo Mínser, doctor en medicina por la Universidad de Pavía, visitó en 1495 San Juan de los reyes y dejó escrito el siguiente testimonio. Los reyes don Fernando y doña Isabel han mandado construir este monasterio que es de piedra de sillería con verdadera magnificencia. En la iglesia, que excepto el coro está ya terminada, se ven los escudos de los monarcas, la efigie de su patrono San Juan y otras imágenes de santos. De los muros exteriores del templo, penden cadenas y grillos de los cautivos cristianos de Granada, puestos allí en memoria suya y en la de sus libertadores. Los frailes de la orden de San Francisco guardan la regla con estrecha rigidez y hacen vida ejemplar.